8. Política y economía. Los principios de una buena organización social, dice Rand, son el resultado de nuestros principios morales, que por supuesto se basan en nuestro conocimiento y en la realidad que lo conforma. Una filosofía sólida es esencial para una política y una economía sólidas. Principios políticos racionales. La política de Rand se basa en los derechos, los vínculos entre nuestras acciones personales y sociales, que subordinan las acciones sociales a la ley moral. Los derechos son principios morales que especifican cuando los individuos pueden actuar libremente, sin necesitar el permiso de nadie. Los derechos no obligan a otras personas a hacer nada, aparte de respetarlos. No podemos infringir moralmente los derechos de alguien. Para Rand, los derechos provienen de nuestra naturaleza como seres humanos. Nuestra supervivencia como seres humanos completos los hace vitales para nosotros. La vida es nuestro valor más alto y nuestra norma moral, por lo que el derecho a la vida es nuestro derecho más básico. Sin él, no podemos existir. Pero también hay otros derechos. Para sobrevivir y prosperar a largo plazo como seres humanos completos es necesario que seamos capaces de pensar, de tener valores, de juzgar las cosas, de tomar decisiones y actuar consecuentemente con ellas, y de mantener nuestra motivación y perspectiva, sin que otros nos lo impidan. Eso, dice Rand, implica otro derecho, el derecho a la libertad, el derecho a elegir pensar y actuar según nuestro propio criterio. También implica el derecho a la propiedad, el derecho a adquirir, conservar, utilizar y disponer de los bienes materiales que valoramos. Una vez más, esto forma parte de nuestra naturaleza. Sobrevivimos no solo viviendo de nuestro entorno, sino cambiándolo, utilizando tecnología como la agricultura y la fabricación. Para sobrevivir debemos ser libres de desarrollar esa tecnología y utilizar los bienes materiales que producimos. Las restricciones a los derechos de propiedad son restricciones a la vida. Lo que no son los derechos Los derechos, afirma Rand, no son algo que nos da la sociedad. Nos protegen contra la sociedad. No tenemos que pagar por nuestros derechos dando algo a cambio. Ni nuestros derechos nos dan derecho a nada de los demás. No halle derechos a un trabajo, por ejemplo, ni a una casa, ni a una educación, ni a un tratamiento médico, ni a prestaciones sociales, porque para ello sería necesario que otras personas los proporcionaran o pagaran. Solo los individuos tienen derechos, los grupos no. Los individuos son soberanos, no a engranajes de una máquina colectivista. Ninguno colectivo tiene derechos sobre su mente, su esfuerzo o su producto. Eso les robaría lo que necesitan para sobrevivir como seres humanos completos. Y sería inútil, ya que solo las mentes libres, independientes y pensantes pueden ser productivas, razón por la cual el colectivismo siempre fracasa, dice Rand, pero respetar el derecho de los demás a vivir, pensar y producirnos beneficia a todos porque promueve una economía y una sociedad creativa y en progreso. El papel del Estado. Los derechos pueden ser violados mediante el uso de la fuerza. La única respuesta a eso, como ya se ha mencionado, es la fuerza de represalia. Pero no podemos dejar eso en manos de las víctimas, que pueden culpar a la persona equivocada o responder con una violencia desproporcionada. Así que, en lugar de eso, dice Rand, acordamos renunciar a nuestro uso personal de la fuerza y dar el monopolio de la fuerza a una agencia independiente que pueda proteger nuestros derechos impartiendo justicia objetiva. El uso desapasionado y medido de la fuerza contra los infractores. A este organismo lo llamamos Estado. La función de impartir justicia objetiva requiere que el Estado siga principios claros y objetivos. Por ejemplo, debe haber reglas objetivas de evidencia para establecer el grado en que se han violado los derechos de alguien y por quién. Debe haber leyes objetivas que prohíban actos específicos, no conceptos amplios y vagos como la obscenidad, la blasfemia y la restricción del comercio, dice Rand, y normas objetivas sobre los castigos adecuados. Tales normas permiten disuadir la violencia, sin una fuerza excesiva o mal dirigida. Otra parte de la función de justicia del Estado es hacer cumplir los contratos. Los seres humanos no son animales solitarios, ni sociales, sino animales contractuales, afirma Rand. Nos dedicamos a la planificación a largo plazo, haciendo acuerdos con otros para avanzar en nuestros objetivos a través de la colaboración y el comercio. Pero para que eso funcione, la gente debe cumplir sus promesas y ser obligada a ello, si es necesario. También necesitamos una forma de resolver cualquier disputa sobre lo que se prometió. Así que, de nuevo, en lugar de que la gente se pelee por desacuerdos honestos, dejamos que los tribunales decidan. El gobierno debe ser limitado En opinión de Rand, la protección de nuestros derechos es la única función justificable del gobierno. Ninguna otra función del Estado puede justificarse a menos que todos consientan libremente, ya que cualquier propósito que se imponga a alguien viola sus derechos. Por tanto, el Estado no puede intervenir en la vida intelectual o moral de los ciudadanos, diciéndoles lo que deben pensar o cómo deben comportarse. No debe tener nada que ver con la producción o la distribución, ni siquiera proporcionar carreteras, parques, hospitales o escuelas. Esto no es una democracia, en la que la mayoría decide lo que hacemos. El gobierno no es el dirigente de sus ciudadanos, sino su servidor. Más bien, la visión de Rand es una república basada en el consentimiento de los individuos que la componen. Damos a los gobiernos el monopolio de la coerción para proteger nuestros derechos, pero el potencial mal uso de esos poderes hace que los gobiernos sean una amenaza aún mayor para nuestros derechos que los propios delincuentes. Por nuestra propia seguridad, el gobierno debe ser limitado. Este es el propósito de las constituciones, poner límites a la forma en que un gobierno puede utilizar su monopolio de la fuerza. Un gobierno tan limitado y centrado también nos evitaría el mal de los impuestos. Rand insiste en que los impuestos, una expropiación forzosa de nuestra propiedad, son un robo, no sólo de nuestro dinero, sino del producto de nuestra mente. En una sociedad libre, sostiene, el dinero para mantener las pocas funciones legítimas del Estado podría recaudarse voluntariamente. Otras filosofías políticas. Como hemos visto, no hay derecho a un trabajo, a una casa o a la asistencia social. Es perfectamente moral que los individuos ayuden a otros cuando carecen de esas cosas, pero no podemos obligar a nadie a hacerlo. Así que no puede haber una garantía automática de seguridad. La idea del bienestar estatal, dice Rand, proviene de la noción colectivista de que cada uno de nosotros es simplemente parte de una tribu que tiene prioridad sobre nosotros. También supone que el gobierno sabe mejor cómo utilizar los recursos de la tribu y tiene derecho a tomarlos. Pero no hay una forma objetiva de determinar quién merece que el apoyo forzoso de los demás. En las sociedades democráticas, la decisión se toma por mayoría. Sin embargo, esto viola inevitablemente los derechos de la minoría. Rand considera que no se diferencia del sistema de reglas de la mafia, en el que prevalece la banda más numerosa y brutal. También critica el anarquismo, la idea de que no necesitamos ningún gobierno, diciendo que nos expone a la depredación por parte de los criminales. No podemos pensar y producir si tenemos que vivir con miedo, llevar armas, fortificar nuestras casas y formar bandas para nuestra propia protección. Tener un Estado envía la señal de que no tiene sentido iniciar la fuerza, porque la fuerza será devuelta. Y recuerda que incluso los ciudadanos racionales y morales siguen necesitando leyes objetivas y formas de resolver desacuerdos honestos, lo que significa que necesitan un gobierno. Rand ve a los conservadores como otros enemigos de la libertad y la razón, que basan sus opiniones políticas en la fe y la tradición. Para ella, la fe no es un fundamento racional para la política, y la tradición tampoco es una guía. La tradición política actual es el socialismo, que no es lo que los conservadores dicen querer. Los conservadores no tienen ni principios ni integridad, concluye Rand. Proclaman nuestros derechos, pero los violan con políticas como el servicio militar obligatorio. Defienden el capitalismo utilizando el lenguaje del altruismo, por lo que inevitablemente acaban pidiendo perdón por sus propios ideales. Pero para Rand, quizás los peores infractores políticos son los que piden una economía mixta, una mezcla de libertad y controles. Eso, dice, no es lo mejor de los dos mundos, sino una flagrante contradicción. Aunque tanto los socialistas moderados como los conservadores abogan por ello, es porque cada uno quiere el control, los socialistas quieren controlar la vida económica, los conservadores quieren controlar la vida social. Por lo tanto, no hay una teoría consistente que sustente la idea de la tercera vía, y no hay principios detrás de sus leyes, objetivos y políticas. Tampoco es compatible con un gobierno limitado, ya que no hay límites para contenerlo. Permite sacrificar los derechos a los valores a corto plazo. El pragmatismo, y no la razón, determina si los derechos se respetan o se infringen. Sin principios que guíen la economía mixta, se crean falsos derechos, como los derechos de bienestar, a expensas de las minorías. Los grupos de presión surgen para obtener su parte de este robo legalizado. Se introducen controles, pero luego se necesitan más controles para hacer frente a sus resultados malignos. Ningún interés está a salvo. Esto no es una tercera vía, advierte Rand, sino un camino hacia la dictadura. Una economía racional y moral. Rand describe la economía como la ciencia que aplica los principios políticos a la producción. Un sistema económico racional, al igual que otras partes de la actividad humana, debe basarse en conceptos correctos sobre la naturaleza del mundo y de nosotros mismos. Y para ser moral, un sistema económico también debe respetar los derechos. El capitalismo es el único sistema moral. El único sistema que hace ambas cosas, afirma Rand, es el capitalismo de Lesa Faire, es decir, el capitalismo sin ninguna intervención del gobierno. Sólo el capitalismo respeta los derechos de propiedad de las personas, por lo que es el único sistema económico moral. También es el único sistema social moral, ya que respeta los derechos y valores de las personas. Pero una sociedad capitalista es aquella cuyos ciudadanos pueden seguir valorando el arte, la ciencia o la literatura por encima de los bienes materiales. Son ellos los que deciden sus prioridades, no alguna autoridad. En el capitalismo, la gente cobra lo suyo creando un valor que otras personas quieren y están dispuestas a pagar. Nadie tiene que sacrificar su vida, su libertad o su propiedad por los demás. Es un sistema justo en el que otras personas juzgan el valor que creas y te recompensan en consecuencia. No penaliza la virtud ni premia el vicio grabando a los que crean valor y subvencionando a los que no lo hacen. De nuevo, los seres humanos no pueden limitarse a vivir del medio ambiente. Tenemos que crear lo que necesitamos para vivir. El capitalismo nos da el incentivo para hacerlo. Si producimos valor, otros nos recompensarán por ello. Y como nadie está obligado a ser nuestro cliente, y no hay leyes que protejan la mediocridad, debemos ser productores eficaces. Esto hace que el capitalismo sea muy eficaz en la producción de riqueza material. La evidencia histórica, dice Rand, muestra cómo el capitalismo es una fuerza progresiva, la innovación florece y la riqueza crece cuando la gente es más libre, como lo fue en el Renacimiento, por ejemplo, o en la gran era del libre comercio del siglo XIX. Separación del Estado y la economía Para preservar el capitalismo y sus beneficios, dice Rand, debemos eliminar toda tentación de intervención del Estado. Debe haber una separación de la economía y el Estado, similar a la separación constitucional de la Iglesia y el Estado en Estados Unidos. Ciertamente, debe haber un marco legal que proteja a todos contra la fuerza y que garantice el respeto de los contratos. Más allá de eso, no debe haber leyes ni regulaciones sobre la vida económica, ni impuestos ni subvenciones, ni margen para que los que tienen la autoridad exploten a otros o favorezcan a determinados grupos. Esto significa que las personas tienen que tratar con los demás como comerciantes, intercambiando valor voluntariamente, como iguales, no como amos y víctimas. En esta economía del ESA-FAIRE, los mercados promueven la eficiencia y el valor. Los precios del mercado, explica Rand, reflejan la opinión libre y racional de las personas sobre el valor real de los distintos productos. Los mercados animan a los proveedores a buscar los procesos menos derrochadores y más eficientes para ofrecer el mejor valor posible a los clientes. Los mercados recompensan a los que planifican con antelación, a los que innovan y a los que crean los productos mejores y más baratos que atraen a los clientes dispuestos. Los mercados son, por tanto, un proceso continuo de educación que nos enseña dónde y cómo encontrar valor y eficiencia. Las personas que aprenden estas lecciones actúan racionalmente y hacen juicios acertados cosechan las recompensas. Las personas que las rechazan actúan de forma irracional y tienen poco criterio, no. Sin embargo, son los únicos perdedores. Cuando el Estado y la economía están separados, nadie más está obligado a rescatarlos o a apoyar su mediocridad. El capitalismo fomenta la racionalidad. El mito del poder del monopolio. Existe la idea popular de que el capitalismo permite a las empresas poderosas explotar al público o incluso crear monopolios, sin dejar a los clientes otra alternativa que aceptar sus altos precios y su mala calidad. Esta es una caricatura del capitalismo, replica Rand. Cualquier empresa que intentara explotar al público quebraría rápidamente, ya que otros se apresurarían a ofrecer productos mejores y más baratos. Los monopolios tampoco son comunes ni permanentes. Incluso la empresa más grande puede ser desafiada, ya que los mercados de capital hacen que todo el capital del mundo esté potencialmente disponible para los competidores. O los clientes pueden simplemente cambiar a productos alternativos que satisfagan la misma necesidad. Solo se puede dominar un mercado libre ofreciendo continuamente el mejor valor. De hecho, la causa más común del monopolio es el gobierno, por medio de subsidios o regulaciones que eliminan la competencia o a través de la provisión estatal. Los monopolios protegidos y gestionados por el Estado pueden ciertamente explotar a sus clientes, a los que no dejan otras opciones. Los estatistas pueden decir que las corporaciones estatales se dirigen democráticamente y en el interés público, pero eso, se burla Rand, significa solo el interés de la pandilla gobernante. El poder económico es real, reconoce, pero no es único. Algunas personas tienen más inteligencia o educación, lo que les da una ventaja económica sobre otras. Pero al menos sus conocimientos superiores no son robados a los demás, como lo es con el poder económico de un monopolio estatal. Y en cualquier caso, los poderes económico y político son muy diferentes. El poder económico se obtiene ofreciendo a los demás una recompensa, algo que desean. El poder político solo les ofrece un castigo. Está claro que es lo malo y que no. El significado del dinero. Rand cree que el dinero también está muy mal entendido. Para ella, el dinero es una herramienta de intercambio, una herramienta para aquellos que quieren crear e intercambiar valor. La gente acepta el dinero sabiendo que puede cambiarlo, en algún momento futuro, por valor producido por otros. Su propia existencia implica las virtudes de la productividad, la honestidad y la razón. La expresión el amor al dinero es la raíz de todos los males se proviene de una época, dice Rand, en la que era el poder y la fuerza lo que hacía a la gente rica. En el capitalismo, sin embargo, el dinero es una recompensa por el pensamiento, la creatividad, la innovación, la producción y la creación de valor. Te permite obtener lo que tu esfuerzo vale para los demás. El dinero se hace, no se roba a los demás. Proviene de la demanda no coaccionada de otros por tu logro creativo. Es un instrumento totalmente moral. Pero el dinero no confiere virtudes a quienes carecen de ellas. Sólo sirve a los que entienden su uso para facilitar el intercambio productivo y promover sus objetivos. Los que no tienen valor ni propósito, que obtienen el dinero a través de la delincuencia o del poder del Estado, se corromperán con él. Y los que se disculpan por su riqueza no harán más que atraer a los saqueadores, que utilizarán el poder del Estado para despojarles de ella. Los críticos del capitalismo Sin embargo, no faltan personas que se disculpen por su riqueza y por el propio capitalismo. El altruismo está tan extendido que los defensores del capitalismo sienten que tienen que presentarlo como un sistema altruista, a pesar de que ambos son opuestos. El capitalismo se basa en el interés propio racional, el altruismo en el autosacrificio, irracional. Los empresarios no pueden ganar fingiendo ser altruistas. No tienen ninguna defensa cuando los críticos los tachan de egoístas. Aunque no deberían sentirse culpables por un sistema que crea y difunde valor a través de un acuerdo totalmente voluntario, retroceden avergonzados. La justificación moral del capitalismo no es que sirva al público, dice Rank, aunque sin duda lo hace. Los grupos procapitalistas se debilitan a sí mismos con esta línea de argumentación. La verdadera justificación del capitalismo es que es el único sistema compatible con una moral científica y objetiva. El capitalismo es el único ecosistema moral de la historia. Los altruistas son los explotadores.